Bueno, este vídeo va con mucho, mucho, mucho sentimiento, con mucha emoción, vivida en primera persona y sé que va a ser compartido a nivel interno por muchas, muchas, muchas de las que me estáis escuchando. Lo grabo hoy porque además hoy es un día especialmente importante para mí y además hace escasos días que hice una terapia muy, muy, muy intensa referente a este tema. Ahora os contaré cómo y por qué. Y casualmente, que yo no creo en las casualidades, pues el padre de mi hijo, pocas horas después, me mandaba un enlace a una página, por casualidad, que hablaba sobre una mujer que había tenido cuatro abortos naturales de una manera, bueno, pues, tremenda, ¿no? Como lo cuenta, como todas las que hemos vivido eso, pero ella lo cuenta y lo relata, por eso yo también lo quiero hacer en este vídeo, porque creo que ayudamos mucho contándolo. Nos ayudamos mucho a nosotras y ayudamos mucho a otras. Así que dejaré por aquí cerquita también el enlace a ese testimonio de ella, porque es maravilloso. Estará también en mi blog compartido y en mi Facebook. Es de un artículo del país, creo que es una página aparte que se llama Verne, pero bueno, lo vais a tener aquí el enlace. Y ella habla de, pues bueno, de la culpa que sintió con cada uno de sus abortos, aunque se producían de manera natural, el dolor inmenso e inexplicable con cada uno de ellos, la soledad y el desasosiego que vivió en forma de incomprensión, porque al final nadie la entendía o nadie la podía consolar en esa situación. Y también, como ya por fin, con 44 años, logró ser madre a la quinta, ella dice que, bueno, porque nunca se dio por vencida, y eso es verdad. Hizo todo lo que tenía que hacer y todo lo que estaba en sus manos y, sobre todo, nunca se rindió, nunca se dejó caer, a pesar de la dureza. Y, bueno, pues ese quinto embarazo fue satisfactorio y tuvo a su nena. Pero aún así, una vez después de ser madre y de tener esa niña, nacida y viva, cuenta cómo sigue con parte de ese dolor en su interior, por esos hijos que nacieron muertos y por esos abortos que tuvo antes de que llegaran a término el embarazo. Entonces, bueno, como ella dice al principio de su artículo, de su escrito, pues siento si este vídeo hace daño a alguien o hiere la sensibilidad de alguien o que le pueda doler a alguien, pero es la cruda realidad que muchas mujeres viven, que hemos vivido, y creo que es importante contarlo y compartirlo para que deje de ser algo vivido en soledad, porque el porcentaje es altísimo, altísimo. Entonces, bueno, espero que podáis leerlo y que algo se mueva en cada una para el cambio, para la esperanza, para la posibilidad y también para expresarlo y para compartirlo. Y además de eso, pues quería comentar mi experiencia en esto. Ya sabéis que tengo un proyecto específico para este tema, psicobiofertilidad, para las mujeres que no se quedan embarazadas o que se han quedado embarazadas y han perdido bebés, problemas de esterilidad o de fertilidad, que al final, de una manera o de otra, pues no dejan que tengamos un embarazo que llegue a término de forma exitosa. Pero bueno, creo que luego el problema a nivel emocional es diferente cuando la vivencia es no quedarte embarazada, no haberte quedado embarazada nunca, que tiene otros problemas derivados, y el caso en el que hemos perdido bebés, que tiene otra problemática diferente a la anterior que acabo de mencionar. Las dos son terribles, las dos provocan muchísimo sufrimiento y cada una tiene sus matices, no es ni mejor ni peor ninguna. Pero hoy me quiero centrar en esta en la que hemos tenido abortos o pérdidas de bebés y, bueno, pues contar un poco cómo se vive esto, cómo se supera esto y cómo se vive de verdad habiendo pasado esto. Entonces, bueno, yo en mi búsqueda de embarazo con el que hoy en día es el padre de mi hijo, estuve algo más de un año y casi a la primera nos quedamos embarazados, ese primer mes, el segundo que lo estábamos intentando, tenía un retraso, yo soy muy, muy, muy irregular en las reglas, así que rápidamente dije, estoy embarazada, estamos embarazados, y bueno, no se me olvidarán nunca esos días, casi una semana de espera, no me atrevía ni a hacerme la prueba, ya estaba imaginándome cómo se iba a contar a unos, a otros, entonces iba a nacer ya para final de año, esas navidades tendríamos un bebé... Bueno, tremenda la historia que me monté como cada una, claro. Y tremendo el susto y la decepción cuando vas al baño y resulta que empiezas a ver que a lo mejor no hay embarazo. Fue el primer embarazo, fue un bioquímico, el siguiente, unos meses después, fue de la misma forma, un poquito más avanzado, nos habíamos hecho la prueba, el positivo, se lo habíamos dicho a parte pequeñita de la familia, pero se lo habíamos comentado, ya teníamos cita para ginecólogo, y de repente, de nuevo, lo mismo, empecé a tener pérdidas de sangre y cuando fuimos de urgencia a una ginecóloga, porque no podía ni parar de pensar si era sí, si era no, si era un manchado que no significaba nada o lo peor que podía pasar, así que bueno, recorrimos, fuimos, y finalmente, al tercer especialista que acudimos ese mismo día, que fue al hospital de urgencia, porque ya empezaba a tener una hemorragia un poco mayor, pues nos dijeron evidentemente que había sido un positivo, pero que estaba produciéndose un aborto natural, y bueno, pues todo se produjo de esa manera. Aún recuerdo las horas que estuve en el coche sin parar de llorar. Ay, casi me emociono todavía cuando hablo de ello. Creo que nunca dejaré de hacerlo, por mucha terapia que haya hecho sobre esto. Y bueno, pues así, de repente, como conocía todo lo que conocía y sabía todo lo que sabía, pues decidí aplicarlo, igual que llevaba unos meses haciéndolo, ¿no? Había hecho un montón de trabajo a nivel transgenacional, a nivel de mis experiencias vividas, con mi madre, con mis abuelas, pero la verdad es que no pensaba que aún tenía cosas tan activas. Así que bueno, me dediqué a hacer un poquito más de terapia, aplicar muy bien las leyes que hoy en día enseño, y sobre todo me olvidé. Dije hasta aquí. Me he obsesionado durante unos meses, apliqué la ley de la nada todas las noches, hacía ejercicios, me relajaba, de una forma muy concreta y muy fácil, y así llegó final de verano, nos fuimos de vacaciones y decidí desapegarme totalmente de ese objetivo y de ese resultado, aplicando todas esas técnicas que hoy en día ya muchas conocéis. Y bueno, pues la verdad es que me puse con la ley del estado a tope, estuve súper contenta, nos fuimos de vacaciones y todo, la verdad, era como un reset en el que todo había pasado y empezado de cero. Así que cuando volvimos de vacaciones, nos fuimos a las típicas fiestas que todos los pueblos de España entre agosto y septiembre celebran, y la verdad me encontraba más contenta que nunca. Y de repente empecé a tener un dolor inmenso y dije, bueno, debe ser la regla, debe ser los ovarios, quizás sea el ovario que está ovlando, quizás sea debido a esa pérdida que había ocurrido hacía escaso un mes, mes y medio. Entonces, bueno, dije, puede ser que se esté haciendo esa limpieza. Así que, sin más, aunque con un dolor muy, muy, muy fuerte, empecé a tener la regla. Me extrañó porque la había tenido hacía un par de semanas. Así que dije, uy, qué extraño esto, ¿no? Es como si de repente se me hubiera adelantado, atrasado. ¿Qué está pasando? Así que aún aguanté unas cuantas horas. Hice un par de cartas esa noche. Estuve haciendo un trabajo de diálogo inconsciente con el útero. Y a la mañana siguiente, la verdad, dormí súper bien. Me levanté, pero seguía teniendo el dolor. Y algo, una intuición, me dijo, vete al hospital. Así que me marché y me ingresaron de urgencia porque me dijeron que estaba embarazada ya de varias semanas, pero que estaba en una trompa. Era un ectópico. Era un embarazo ectópico, que es que están fuera de lugar, no están en el útero, y ahí no pueden crecer. Así que, por lo general, es una urgencia mayor, mayorcísima, casi como un infarto, porque es una hemorragia que si se produce, se produce a nivel interno, hacia el interior, y son pocas horas las que puedes durar. Así que me ingresaron inmediatamente, me pusieron una vía, y yo, como para ganar tiempo, me desmayé y dije, espera, que no quiero que esto vaya tan rápido, ¿no? Primero tengo que asimilarlo. Así que me llevaron una habitación y como ya estaba en buenas manos hospitalarias, pedí que me dejaran un tiempo para asimilar lo que estaba pasando, para asimilar la noticia, para darme cuenta de lo que ocurría, y también para hacer mi trabajo personal, para entender, cambiar, y, bueno, modificar un poco eso a nivel biológico. Así que allí pasé varias horas, unas doce, en vigilancia, no me llegaron a intervenir, y el aborto se empezó a producir de forma espontánea. Así que a las pocas horas después me mandaron para casa, sin medicación y sin nada, simplemente para tener ese aborto de forma natural en casa, y que si la hemorragia era muy grande, o había alguna complicación, o algún dolor exagerado, que volviera al hospital. Y así estuve en nueve días de aborto natural. La verdad es que dicen que el parto es un dolor tremendo. Creo que el que dice eso no ha pasado nunca por un aborto de forma natural. Así, a pelo que yo digo. Porque no solamente tiene el dolor físico, sino el dolor a nivel emocional. Y, bueno, fueron, creo que los nueve días peoros de mi vida. Y hice mucho trabajo. Mucho, mucho, mucho trabajo. Y cuando se acabó, me dediqué tres meses a recuperar mi cuerpo, a recuperar mi mente, mis emociones, a seguir trabajando para entender por qué y para qué pasaba todo eso, por qué para mi biología seguía siendo una solución rechazar un embarazo. Y la verdad es que hice descubrimientos que... No sé si se puede decir que gracias a que pasara eso, porque no sé si se puede dar las gracias por pasar algo así. Pero, bueno, yo hoy en día casi así lo siento porque cuando entiendes por qué y para qué entiendes que no puede ser de otra manera. Y, bueno, puedes superarlo fácilmente y, además, obtener un aprendizaje. Que para mí eso es realmente la superación, ¿no? Cuando ya no te importa el haber vivido eso, sino que, además, has podido sacar un aprendizaje de ello. Así que, bueno, unos meses después, por fin me volví a quedar embarazada, nos quedamos embarazados y, bueno, pues ya todo el embarazo fue fenomenal, el parto fue fenomenal y tenemos ya un niño maravilloso. Pero, durante el embarazo, los dos primeros meses, yo tenía un miedo atroz, exagerado, a perderlo. Pero de una manera que iba más allá del exceso, porque yo veo muchos casos con esto y veía que no era solamente la memoria de haber perdido tres bebés antes y el miedo a que, de nuevo, volviera a pasar lo mismo. No era eso. Era mucho más. Era mucho más. Era muchísimo más fuerte. Soñaba con ello. Soñaba, me despertaba a medianoche sudando, llorando, de lo vívido que era el sueño, dándome cuenta de que lo había perdido, de que no quiero contar imágenes o contar cosas con las que te puedes hacer una imagen demasiado desagradable, pero cosas como soñar que de repente tenía el bebé, el feto, entre mis manos de pocas semanas y que ya se había acabado todo, ¿no? Y que había terminado. Entonces, bueno, siempre vi que había un exceso terrible en eso, pero no quise hacer más trabajo para liberarlo más allá del que me relajaba y me venía bien para ese momento del embarazo y siempre pensé que después tendría que trabajar algo sobre eso. Así que di a luz, estuve los primeros meses fenomenal con mi bebé y resulta que cuando se empezó a pasar el periodo de un año a dos años, de nuevo me empezó a entrar ese miedo y tenía ideas terribles todos los días de que mi bebé se iba a morir. Así que decidí hacer una terapia y adivina dónde llegué. Pues llegué al primer aborto que no es ninguno de los tres de los que te acabo de contar. Fue uno que había ocurrido bastantes años antes, más de diez años antes. Un aborto que fue el primer aborto que tuve en mi vida pero que había sido voluntario. Y cuando llegué ahí no recuerdo haber vivido nada igual en mi vida en esa terapia. Nunca. Porque el problema es que se había activado la misma memoria en el periodo de un año a dos años de mi hijo que yo había tenido hasta el mes, dos meses de mi embarazo que era justo los dos meses con los que aborté de ese primer embarazo voluntario. Yo me enteré a las seis semanas, cinco o seis semanas y el aborto se produjo a las ocho semanas. Así que fue en ese periodo donde viví a nivel emocional ciertas cosas demasiado, demasiado fuertes y demasiado impactantes para mí tanto que las negué de una manera consciente. No quise verlo, eso me he dado cuenta después, pero en ese momento hubo una parte de mí que desconectó. Hubo una parte de mí que no se volvió a conectar con esa posibilidad de tener un hijo, con esa posibilidad de ser madre, con esa parte de mí que contactaba con el amor maternal, con el amor de madre e hijo y desconecté tanto que luego me estaba influyendo para el resto de mis embarazos pero no solo eso sino que me estaba influyendo a este miedo terrible de que mi hijo se fuera a morir y era la misma emoción que había vivido con ese primer embarazo antes de provocar el aborto y además la culpa y el miedo y sobre todo la culpa la culpa y la culpa por hacerlo. Ni podía imaginar en lo más remoto que podía haber esa culpa en mí y como el inconsciente hace este tipo de cosas tremendas pues la forma de pagar esa culpa es castigarte así que me castigué con más vivencias de ese tipo con los abortos que había sufrido que no solamente influía esto sino otras vivencias pero también esta culpa y estas vivencias como castigo sino que seguía castigándome con la idea de que mi hijo se iba a morir o se podía morir durante el embarazo durante esos dos primeros meses y durante sus dos primeros años de vida así que bueno tuve que hacer una gran labor ayudada por una gran compañera de conectar con aquel dolor tremendo con aquella parte de mí que había matado como madre para no poderme poner en contacto con ella nunca más con ese miedo atroz a que mi hijo muriera como había pasado con aquel al que yo había matado y la culpa no me dejaba vivir a nivel inconsciente así que me he castigado de muchas otras maneras hasta llegar al sufrimiento de pensar cada día que mi hijo se moría como ya vi que era un gran exceso lo que estaba viviendo y que no tenía ningún sentido porque mi hijo estaba súper vivo súper sano súper feliz y todo estaba bien pues tengo la gran suerte de poder tener esta herramienta que es la terapia y bueno pues pude liberar todo eso y a día de hoy tengo la gran seguridad de que mi hijo está bien y que no se va a morir o al menos no lo pienso cada día evidentemente se puede morir como cualquier persona en el mundo y ojalá sea cuando tenga 150 años y yo ya no lo vea pero ya no tengo ese miedo porque esa parte que tenía ese miedo ese temor y sobre todo esa culpa y ese castigo pues se pudo liberar así que estas palabras son para contar de la forma más no sé abierta sin tapujos de corazón y de alma de mi experiencia de lo que he vivido que a día de hoy además mi hijo duerme mejor porque no se despierta cada vez que yo tengo ese pensamiento terrible al que él estaba además conectado es una solución biológica de los bebés despertarse para que sus madres puedan comprobar que siguen vivos así que si tu hijo se despierta mucho si ya eres mamá y se despierta mucho puedes tener en cuenta esto y si no para cuando lo seas y bueno pues además de obtener esas cosas mejores esas mejorías en el exterior pues por supuesto la mejoría a nivel interno mío este crecimiento pues sé que me ayuda a mí y ayuda a todas las mujeres con las que lo comparto y con las que trabajo de cerca cada día así que este vídeo es para compartir para ayudar para que si tú estás en una situación similar pues la puedas compartir la puedas expresar la puedas contar sin miedo sin tapujos ya sé que esto es un tabú pero cuanto más lo cuentas más mujeres salen diciendo a mí también me pasó así que esa es mi misión o mi propósito con este vídeo y con esta experiencia y que todo eso que hemos pasado pues no quede en vano sino que pueda al menos suponer un aprendizaje y una ayuda así que de todo corazón si te ha ocurrido esto lo siento pero tienes la posibilidad de superarlo de trabajarlo y de sacar incluso un aprendizaje y un crecimiento de ello y de ayudar muchas más con tu testimonio y con tu vivencia así que si lo quieres compartir te lo agradezco de corazón y si no pues espero que el simple hecho de haber escuchado esto te haya ayudado muchísimas gracias por estarlo viendo y si no